¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy vamos a continuar con la tiradera, con la respuesta que han tenido los mexicanos, pero en esta ocasión artistas, artistas que han reaccionado a Yaritza y su esencia después de que ellos se pronunciaron, dijeron que no les gustaba la comida mexicana, que en Washington estaba mejor, que tenía más picante, que tenía más sazón, que ellos solo les gustaban chicken nuggets y que no coca en volta. Así que bueno, en fin, oigan, contarles también que ya reaccioné, hablando de los artistas que se han pronunciado al respecto, Alex Siek o Alex García, Siek, y los Tuexy hicieron sus canciones también, en respuesta a Yaritza, estuvieron brutales los temas, estuvieron brutales las canciones, ya reaccioné a esas dos canciones para que vayan y vean el vídeo, porque también está a otro nivel. Pero bueno, ahora vamos a escuchar qué más dijeron por ahí. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activar la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, como Alexa López Col, aquí en la descripción les dejo los créditos del vídeo original, para que también dejen su amor y su apoyo. Así que ahora sí, mijos, a lo que te truje, chencha, no fuimos. Grupero. ¿Por qué cantando se ha venido? Los fueron a recibir al aeropuerto cantándole el himno nacional mexicano. Artistas que han reaccionado a Yaritza y dicen, no, pero México no, perdona. Esto es para que te enseñes a respetar a México. Yaritza y su ausencia. Ay, Dios mío. Mucho ha sido el revuelo causado por las declaraciones por parte de jóvenes que integran la agrupación Yaritza y su esencia. Y es que nada justifica la manera de expresarse o la forma en como hablaron sobre la comida mexicana, comparando a este país con Estados Unidos en un irreverente comportamiento. Por ello es que ya son varios los artistas que se han proclamado para defender y sentirse orgullosos de pertenecer y contar con el apoyo de un país lleno de riquezas y de gente cálida como lo es México. No me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo. También quiero decir que la soda aquí está como, no tiene, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá. Para los mexicanos. Vengan, es toda la soda que él dijo. Ay, yo no lo había escuchado. Ese primer video en que lo veo. Ustedes sabían que inclusive la coca, o sea, la coca cola, es mejor en México que en Estados Unidos. He escuchado a varia gente decir lo mismo. Que la de México sabe diferente, sabe más rica. Entonces no sé por qué le está diciendo eso. Ser orgullosamente mexicano no es escribir canciones o tener sangre mexicana, es realmente amar al país y no solo verlo como una fuente de dinero. No te creo nadita. El otro vato que faltó ha de estar escondido de saber que su carrera se la llevó. No te escuché por el sonido de los carros y las ambulancias. Soy panameña, pero no le crean. Seamos a tu país, lo respetas y lo defiendes estés donde estés. Me llenan de orgullo, chavos, porque empezaron de cero y ahí se quedaron. Ahorita no andamos perdonando, jóvenes. Y México tiene memoria. Y seguramente su carrera aquí queda sepultada. Fueron solo algunos de los millones de comentarios. Y eso no es todo. Además, en el aeropuerto de Vancouver, Canadá, cientos de mexicanos residentes en Estados Unidos y extranjeros se reunieron para cantar Cielito Lindo a todo pulmón, pues según los reportes, Yaritza y su esencia se encontraban en el aeropuerto. Pensé que le estaban cantando el himno nacional, pensé. Pero no, no sé si lo van a hacer más adelante. Bueno, esta canción, Cielito Lindo, es casi, casi, casi como un himno en México. Entre los artistas que han reaccionado a estas terribles declaraciones se encuentran Larry Hernández, en una transmisión en vivo compartida con su esposa Kenyan Tiberos, comentó que todo se debe a la base de la educación e inculcar la cultura por parte de sus padres a los hijos, ya que la ascendencia del grupo son personas michoacanas, mientras que Kenyan Tiberos fue callada por Larry al meterse en la conversación con opiniones fuera de lugar, por lo que también está siendo criticada en redes. Por otra parte, también otros artistas se dieron a notar con sus declaraciones como fue el caso del babo. Con respecto a la conversación de Larry y la esposa, pues no podemos decir nada porque no la escuchamos completa, ¿no? Entonces, pues no sé. Pero obviamente él sí está dando un punto que es cierto. O sea, la educación y quién eres, tu esencia, tu humildad, pues sí, te la inculcan primordialmente en tu hogar, en tu casa, como te educaron, ¿no? Cantante de Cártel de Santa, Jorge Medina, exintegrante de La Arrolladora, Fidel Osvaldo Castro, vocalista de Marca Registrada, Banda Los Recoditos, El Panther Bélico y hasta la influencer Kimberly Loaiza, con un comentario en el video de las disculpas que subió Yaritza y su esencia, con la frase, ahorita no jóvenes. Aquí te dejamos una recopilación rápida de las declaraciones. Oye, pues si no les gusta, híganle a la p***, ¿verdad? Comerte un taco mexicano, compras, casi, casi como un ritual espiritual. ¿Has visto en otro lado del mundo un taco con guacamole, frijoles, chile? La ciudad de México es deliciosa. ¡Viva México! Yo soy muy delicado al estómago y la neta, yo no más como chicken. Sin picante porque me duele el estómago. ¿Sin picante? No, 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 no. Él inclusive dijo que el picante, que era más picante y el sazón era mejor en Washington. Era más picante, ¿están escuchando esto? O sea, qué miedo comer una salsa picante en la Ciudad de México y él diciendo que más picante en Washington. Ahí sí estabas fuera de lugar. De Washington. De Washington. Por acá andamos buscando el Chackin' Nuggets. Es cierto que muy acá, el Chackin' Nuggets. Dicen que por aquí le echan picante porque está de rico, así que andamos en la noche. Que andamos por la Ciudad de México. Qué bendición, la verdad, qué bonito clima. Mientras tanto, se hacía viral un video en el que Peso Pluma, uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados, se encontraba vendiendo tacos de chicharrón luego de uno de sus conciertos en Cuernavaca, con toda la sazón de México, portando orgullosamente su nación. Pues si bien es cierto, México no perdona. Y como muchos señalan, a pesar de las disculpas por parte de Yaritza y su esencia, el mercado más fuerte para la agrupación es México, y tal parece que ahora van en declive. Recuerda que lo más importante para nosotros es tu opinión, así que háznosla saber en los comentarios. Y no olvides darle suscribir a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Sabstrupero, diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco, y recuerda, si no está en Sabstrupero, seguro no ha sucedido. Oigan, ¿saben qué es lo más triste y lo más curioso de todo este tema? Que fueron los mismos mexicanos los que los ayudaron a surgir. Honestamente, yo no los conocía hasta que salió todo este tema de la controversia, de lo que habían hablado, lo que habían dicho. O sea, yo no sabía quiénes eran, pero estoy segura de que la mayoría de los mexicanos sí, pues. Porque tienen sus raíces michoacanas, ¿no? Y es muy curioso porque uno siempre dice, o sea, ¿cómo negar de dónde uno es? Si en mi caso, por ejemplo, en Colombia, como es muy famosa la arepa, en cada zona hay diferentes tipos de arepa, entonces uno dice, oiga, pues yo tengo aquí la arepa pegada, ¿no? ¿Cómo yo negar mis raíces si tengo la arepa pegada? En el caso de México, yo he escuchado que dicen, tiene el nopal en la frente o tiene cara de nopal. Y es exactamente igual, o sea, ustedes ven a estos muchachos y obviamente que se les ven sus raíces latinoamericanas, mexicanas, como quieran llamarlo. Al fin y al cabo, todos somos hijos del maíz. Dios, yo siempre he dicho eso, que esas son dos cosas que se parecen entre México, Colombia y Latinoamérica en general. Nosotros somos hijos del maíz, porque el maíz es algo muy importante que ha estado por todas nuestras generaciones, por desde nuestros ancestros. Y qué triste que estos muchachos lo tengan a ese nivel de humildad, ¿verdad? Claro, por un lado uno entiende, son muchachos, son jóvenes, no midieron, sus palabras lo tomaron como, ay, no va a pasar nada, solo digo que no me gusta esto y así, ok. Pero yo creo que más que inclusive la misma comida, lo que a los mexicanos les duele es que los hayan ayudado, es que los hayan apoyado para que se volvieran famosos y ahora que están allí arriba, ahí sí digan, ay, no, o sea, la comida mexicana, no. Entonces creo que también es más de ese tema. Y como de que se estaban burlando un poquito, como de la risita, como de que todos decían, ay, no, sí, la comida no, o el ruido aquí, bueno. Yo no sé si ustedes hayan visto videos o los que hayan ido a Nueva York, es un caos. Bueno, ellos estaban hablando de Washington, pero digamos Nueva York es de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. Es una locura. Si hay algo que yo odio en la vida es tener que manejar en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Es un caos. El ruido, la gente, la música, los, ¿cómo se dice? Pues que si digo pitos, ustedes me van a hacer, me van a alburear. Bueno, lo del carro, la, ¿cómo es que el clarinete le dicen ustedes al de, al pito de los carros? Bueno, ¿ustedes me entienden? Sin albur, muchachos, por favor, ya no me dejo. Entonces, creo que ellos sí cometieron ese error y les faltó humildad. Creo que ese fue el principal problema. ¿Y cómo habrán salido ellos acá? No mostraron la cara de ellos cuando salieron ahí en el aeropuerto. ¿Por qué? Cantándose alegre, ansielito lindo, los corazones. Pensé que le estaban cantando el himno nacional. Uy, ese también hubiera sido nacional mexicano. Ese también hubiera sido muy interesante. Así que, mis queridos, ustedes cuéntenme aquí en los comentarios qué opinan de toda esta polémica brutal con respecto a este grupo. Creo que voy a ver si puedo encontrar toda la entrevista porque sigo encontrando partes que no había escuchado. Como lo que él está diciendo de la soda, el refresco, la Coca-Cola. Creo que no la he escuchado en su totalidad. Si ustedes saben en dónde puedo encontrar la entrevista completa, déjenme en el link porfis o el nombre del canal en que lo puedo encontrar. Para ahora sí tener como, digamos, la versión completa, por así decirla. Porque sigo encontrando como cositas por aquí y por allá. Así que, bueno, muchachos, aquí andamos, aquí andamos en la tiradera. Así que, sin más, los estaré leyendo. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Oigan, los espero en todas mis redes sociales. Estoy de la misma forma. Como Alexa López Col, recuerden ir a la carpeta de contenido propio para que vean todos mis videos aquí en México. Lindo, México querido, que estoy haciendo muchas cosas. Tengo mucho por editar. Estoy cambiando el fondo, el background, porque a medida que mi, mi, mi qué, mi cuerpo va rodando de un punto a otro. A medida que yo voy rodando de un lado para otro, de aquí, para allá, de allá, para acá. Pero bueno, mijos, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, amigos. Ya me está fallando un tornillo.